Como salida de una película gringa, los niños gritaban y corrían para comprar su helado. Es que es cierto, los días parecen olvidar ya el verano, pero no así estos pequeños, que con ganas devoraban literalmente sus farquillos, aprovechando estos días de altas temperaturas. Una idea novedosa de Héctor, quien aprovechó el gusto que existe por este postre y formó su emprendimiento. La idea es llegar a diferentes puntos de acá de la región, de la ciudad igual, para que la gente no vaya al mall a comprar a los grandes, prefiero llegar yo con el helado a su propia casa. ¿Y si cuento que empezó esto? Esto empezó el primero de enero de este año 2014. Si no había que preguntar para saber qué tanto les gustaban los helados a estos niños. Me encantan los helados, ¿no? Me encantan. Me parece bacán, en vez de ir para Conzo o ir a comprar helado. A todo el mundo le gusta el helado. Es que, no sé, a mí me encantan los helados, así que es como, ¡uy, bacán! Muy bien, porque es práctico en vez de estar saliendo con este chiquitito que hay que cruzar la calle al negocio. Me parecen riquísimos. Los sabores poco importaban. Sin duda que ha sido todo un éxito esta idea de transformar esta camioneta en un barquillo rodante, que se pasea por el Gran Concepción, inversión no menor, pero que poco a poco ha ido arrojando sus frutos. En un principio toda la inversión salió del bolsillo, por lo que actualmente está buscando apoyo en programas del Estado y asesorías del Centro de Chile Emprende de Concepción, ya que tiene claro que debe expandir el negocio. Recién lo estamos conociendo, estoy desarrollando un modelo de canvas que se llama, y bueno, poco a poco estoy aprendiendo algo de lo que es el tema de emprendimiento. Y quizá yo me están ayudando en el tema de conseguir financiamiento para poder yo ser el propio productor de mi helado. Partió en enero y ha sido todo un descubrimiento, una fuente laboral, que no solo le permite mantenerse, sino también llevar un poco de magia a los niños.